La ley 7 de Enrique Fortunato Otro como tú me encontré en otra parte Y hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte en dónde estás Que quiero encontrarte una vez más Y te pregunto dónde estás Y no te veré nunca más El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 ¿Qué pasó que hoy te siento tan distante? ¿Acaso dejaste de amarme? ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte en dónde estás Que quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Y te quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Música 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 Música